Desembalaje y configuración de impresoras HP LaserJet Pro, series 3001 a 3008, 3001e a 3008e. Abra la caja y retire el manual de configuración y el resto de documentos incluidos con la impresora. Con la caja tumbada de lado, sujete el embalaje y tire para extraer la impresora de la caja. Saque el cable de alimentación de la impresora y guárdelo aparte. Retire las tapas de espuma de poliestireno de ambos lados de la impresora y apártelas. Retire la bolsa de plástico de la impresora. Retire el precinto naranja del exterior de la impresora y retire el protector de plástico transparente del símbolo HP. Conecte el cable de alimentación a la impresora y el otro extremo a una fuente de alimentación. Nota. HP recomienda enchufar la impresora directamente a una toma de pared. Pulse el botón de encendido y la impresora se encenderá. Si desea configurar su impresora en su red con un cable Ethernet, conéctelo en este momento. Si prefiere conectarse por vía inalámbrica, su impresora permanecerá en modo de configuración inalámbrica durante dos horas. No conecte cables en este momento y continúe con el siguiente paso. Continúa ahora el vídeo con el proceso de configuración inalámbrica. Si está conectado con un cable Ethernet, no todos los pasos le conciernen. Siga las indicaciones de la impresora y su equipo para completar el proceso de configuración del cable Ethernet. Cuando se enciende la impresora, el icono azul de conexión Wi-Fi comienza a parpadear, lo que indica que la impresora ahora está en modo de configuración de red inalámbrica. En su equipo, abra un navegador web y vaya a hpsmart.com barra Setup. Algunas de las pantallas que vea durante el proceso de configuración pueden diferir según su sistema operativo y las últimas actualizaciones del proceso. Además, debe configurar la impresora con un ordenador. No puede configurar su impresora con un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o una tablet. En la página Configurar una impresora nueva, haga clic en Comenzar configuración y luego haga clic en Instalar HP Easy Start para descargar el software. Una vez descargado el software, haga clic en el archivo .exe y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar HP Easy Start. Hp Easy Start busca impresoras en modo de configuración e impresoras que ya están conectadas a su red. Las impresoras detectadas aparecen en la pantalla. Si se detectan varias impresoras, haga clic en la impresora que desea configurar. Si la impresora no se encuentra o no aparece en la lista, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para solucionar el problema. Pulse Continuar. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del software HP Easy Start para conectar la impresora a su red. Para confirmar su proximidad a la impresora, aparece un mensaje en HP Easy Start con instrucciones para seleccionar el botón I o Info en el panel de control de la impresora. En el panel de control de la impresora, pulse el botón intermitente de información. HP Easy Start configurará la impresora y la añadirá a la red. La pantalla Configuración de red aparecerá en el software. Pulse Continuar. Nota. Si se le solicita que continúe con una actualización de firmware, haga clic en Continuar. Cuando se le solicite que conecte la impresora a Internet, haga clic en Continuar. Cuando se le muestre la pantalla Imprimir su código de emparejamiento, haga clic en Imprimir código de emparejamiento. La impresora imprimirá una página con el código de emparejamiento indicado. Guarde esta página, ya que necesitará este código más adelante en el proceso de configuración. El código de emparejamiento es válido durante dos horas. Si el código caduca, vuelva a la pantalla de códigos de emparejamiento de HP Easy Start para imprimir un nuevo código de emparejamiento. En el software HP Easy Start, haga clic en Abrir HP Smart Admin para abrir la página web de HP Smart Setup. Pulse Continuar. En la página de HP Smart Setup, inicie sesión en su cuenta de HP o seleccione Registrarse, si aún no tiene una. Para crear una cuenta, introduzca su información, cree una contraseña y luego haga clic en Crear cuenta de nuevo. Se enviará un código de verificación a la dirección de correo electrónico introducida. Introduzca el código de verificación y luego haga clic en Verificar. Una vez verificada su cuenta, haga clic en Continuar. Cuando se le solicite, seleccione un tipo de cuenta. Puede elegir entre Personal o Administrada por la empresa. Después, haga clic en Continuar. Nota. Si elige el tipo de cuenta administrada por la empresa, se le solicitará que asigne un propietario de la impresora. Para aceptar las condiciones en la página de Servicios de impresión conectados, seleccione Aceptar todo. Si se le solicita que continúe con una actualización de firmware, haga clic en Confirmar y Continuar. Cuando se le solicite el código de emparejamiento, introduzca el que imprimió anteriormente. Pulse Continuar. Cuando se le solicite, asigne a su impresora un nombre y una ubicación, y haga clic en Continuar. Si no desea añadir estos datos, haga clic en Omitir. Comienza el proceso de conexión. Aparece un mensaje cuando se completa la conexión. Aparecerá una página de oferta de Instant Ink. Instant Ink es una suscripción mensual de tinta o tóner, mediante la cual recibe los cartuchos necesarios en función de la cantidad de páginas que imprima. Para suscribirse a Instant Ink, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla a fin de completar el proceso de registro. Si prefiere registrarse más tarde, también puede optar por omitir la oferta por ahora. En la página Finalizar configuración de la impresora, haga clic en Configurar junto a la opción Configurar impresión y enviar una página de prueba. Haga clic en Instalar junto a la opción Instalar controlador de impresión para descargar el controlador de impresión. Una vez descargado el controlador, haga clic en el archivo .exe para iniciar la instalación del controlador de la impresora. Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación del controlador de impresión. Esto incluye leer y aceptar las condiciones de instalación y elegir si desea compartir datos o no. Si se le solicita, seleccione Configuración automática para permitir que el software detecte automáticamente su impresora. Siga las indicaciones y las opciones restantes hasta finalizar el proceso de configuración del controlador. Una vez finalizada la instalación del controlador, haga clic en Imprimir junto a Imprimir una página de prueba para asegurarse de que la impresora esté configurada y preparada para imprimir. Haga clic en Listo para cerrar la ventana Configurar impresión y enviar una página de prueba. En la parte inferior de la página Finalizar configuración de la impresora, haga clic en Ir a HP Smart Admin para abrir su panel de administración. Desde aquí puede controlar su impresora, los trabajos de impresión realizados y su plan de HP Instant Ink, así como la configuración y las notificaciones de su cuenta HP+. Nota HP recomienda marcar como favorito el panel de administración de HP Smart Admin para acceder a él fácilmente en el futuro y administrar su impresora. Haga clic en la pestaña Listas de reproducción en YouTube para buscar vídeos de HP en otros idiomas y visite nuestro canal para encontrar vídeos oficiales de soporte de HP. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.